La exjugadora de baloncesto y actual comentarista de Movistar Plus, Amaya Valdemoro, ha comenzado su aventura obradoirista en El Camino a Cabo en Obradoiro. La madrileña, que ha estado acompañada de su padre Álvaro y sus amigos Quique y Fer, llegó a la capital de Orensana la pasada noche donde conoció al resto de la expedición durante la deliciosa cena en el restaurante El Coto. Tras pasar la noche en el barcelourense y en el hotel Carris Cardenal Quevedo y recargar las pilas con un completo desayuno, el grupo comenzó su primera etapa en Asburgas. Allí, Juan Antonio Corbarán le dio el testigo y entregó el bastón de peregrino a la protagonista de esta quinta edición. Así, desde las burgas, el grupo continuó por la Plaza Mayor y descubrió la Catedral de Orense, monumento romático de la segunda mitad del siglo XII y primera mitad del XIII, construida en planta de cruz latina. Pero antes de continuar su camino, Amaya realizó una parada en la oficina de CaixaBank para estrenar la compostelana y obtener su primer sello. Y que mejor que hacerlo en casa de unos fieles compañeros en el proyecto del camino, como lo es Obra Social la Caixa. Amaya continuó hasta el Parque de San Lázaro y se desvió hacia la izquierda para encontrarse con el río Miño y cruzar así la Ponte Bella o Ponte Romana de Orense. La expedición escogió continuar por el camino oficial por Tamayancos y disfrutó durante los siguientes kilómetros de las vistas que acompañaron tras subir por las difíciles pendientes iniciales. Esta primera etapa terminó al alcanzar San Cristobo de Cea, célebre por su sabroso pan de trigo y por su valioso conjunto etnográfico, que cuentan sus paisajes con casas tradicionales, hornos comunitarios, hórreos y alpendres. En el último tramo Amaya estuvo acompañada por Carlos Manuel Rodríguez, presidente del Consejo Regulador de la IGP PAN de Cea, hasta llegar a la Praza Mayor de Cea. Allí, debajo de la Torre del Reloj, le esperaban tanto Carlos Manuel Rodríguez como José Luis Valladares, alcalde de la ciudad, que le hicieron entrega de una figura representativa al tan famoso y delicioso pan de cea, además de piezas de pan para que disfrutase toda la expedición. El grupo descansará esta noche en el hotel Eurostars Monumento Monasterio San Clodio para recuperar fuerzas y afrontar con ganas e ilusión la segunda etapa del camino Vía de la Plata, que comenzará en San Cristóbal de Cea y terminará en Ocastro de Dozón. Gracias. 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 Gracias.